... Hola pequeamigos y pequeamigas del MUSAC, y bueno, niños y niñas del mundo mundial, bienvenidos a los Iberviajes en línea. Bueno, como veis, hemos tenido que volver a retomarlos ya que no estáis aquí presencial, pero bueno, creo que va a ser una temporada cortita, entonces, bueno, volvemos como en el confinamiento a hacer Iberviajes online, pero bueno, también son muy interesantes, nos lo pasamos muy bien, y bueno, hoy vamos a descubrir a un artista que os va a molar mogollón. Antes de nada, me presento, yo soy musa, aunque los pequeamigos me conocen, conocen también mi otro nombre, que es Julia, pero bueno, podéis elegir, como queráis. Soy educadora del MUSAC, y os quería hablar de esta artista, de Ana Frechilla, que ahora mismo tenemos una exposición de ella aquí en el Laboratorio 987. Esta exposición tiene un nombre rarísimo y es Intervalo Lúcido, Conciencias del Espacio. Y está aquí dentro del Laboratorio 987 porque Ana se presentó a la convocatoria. Sabéis que ahora aquí en MUSAC, en el laboratorio, pues pone obras de artistas, de jóvenes artistas o de gente que está también trabajando desde otros lugares, como pueden ser educadores o gente de ámbito social o colectivos. Bueno, total, que todo lo que quiera puede presentar un proyecto al MUSAC, a esta convocatoria que se llama Laboratorio 987, y bueno, pues una serie de expertos deciden si es una idea interesante, como esta de Ana Frechilla, que ya veréis qué guay, y bueno, pues el museo decide apoyarla y promocionarla y ayudarle en todo el proceso. Y bueno, pues eso fue lo que hizo Ana. Presentó una propuesta que nos ha encantado y que os voy a contar porque me recuerda mucho a los pequeamigos, en el sentido de que Ana es también súper curiosa, le encanta investigar, reflexionar, y todo su trabajo lo hace un poco más desde ahí, ¿no? Más de toda la parte de pensar el proceso que no tanto la obra final, ¿no? Como hemos hablado muchas veces en los libreviajes, ¿no? Nos importa más toda la parte previa que hacemos, ¿no? De pensar ideas súper guays, de qué vamos a hacer juntos, lo que es el hecho creativo, que no tanto la obra final, que también es muy importante, ¿no? Y justo es en lo que nos vamos a basar en este libreviaje, ¿vale? En esa parte que hizo Ana antes de investigación, porque, como os digo, es muy curiosa. Y resulta que Ana es de Palencia, y en su ciudad, donde ella vivía cuando era pequeña, en Palencia, pues había una fábrica de armas, y a ella le llamaba muchísimo la atención, y quería investigarla. Y entonces, bueno, luego ella estudió Historia del Arte, también es fotógrafa, bueno, trabaja en muchas disciplinas, como muchos artistas contemporáneos, pero decidió que su proyecto artístico iba a ser investigar esta fábrica de armas. Pero, ¿sabes qué? Que no la dejaban entrar. Y a ella le producía mucha curiosidad, ¿qué se hace en una fábrica de armas? ¿Cómo funciona? ¿Quién trabaja ahí? Y, bueno, pues intentó, se puso en contacto con el director, intentó entrar, pero le pusieron muchas trabas. Ese proyecto se llamaba Niebla, y a raíz de ese proyecto, que ya os digo, no consiguió entrar en la fábrica, fue cuando descubrió que había otra, aún más grande, en un lugar que se llama el Páramo de Massa, que está en Burgos. Y entonces dijo, bueno, pues voy a investigar esa otra fábrica, que encima es mucho más grande. Y para allá que se fue, a esta zona de Burgos, y resulta que aún más secretismo. Ahí sí que no la dejaban ni acercarse. Y esto la llamó mucho la atención, porque a ella le interesan mucho las contradicciones. Seguro que vosotros sabéis mucho de contradicciones, porque los adultos las bordamos. Luego en el libre viaje vemos, hablamos y vamos viendo diferentes contradicciones, pero probablemente vosotros habréis visto a algún papá o alguna mamá que te dice, gritando, no grites, que te dice, ¡deja de gritar! Y es una contradicción, porque si me pides que deje de gritar gritando, pues no tiene mucho sentido. Entonces, esas contradicciones, que a veces cometemos los mayores, más yo creo que vosotros, es lo que a Ana le causaba mucho interés. ¿Y dónde estaba la contradicción en este proyecto? Pues decía ella, bueno, ¿cómo puede estar tan insertado en la sociedad o tan normalizado el tener una fábrica de armas y hacer armas y luego que la mayoría de la gente está en contra de la guerra? Pero, claro, me pregunto yo, ¿para qué son las armas? ¿Para qué se hacen las armas? Y bueno, os lanzo esa pregunta para que lo habléis vosotros con vuestros padres y lo penséis un poco, pero esto a ella le llamaba mucho la atención y quería resolver esa incógnita. Bueno, resulta que no la dejan acercarse a esta fábrica tan grande, y tan misteriosa, que además es muy curiosa porque está excavada en la Tierra, no se ve desde ningún lugar. Solo se puede ver con Google Earth, entonces os animo, luego lo veremos a lo largo del Diverviaje, a que con vuestras madres y vuestros padres, ahí investiguéis un poco con Google Earth a ver si encontráis esta fábrica misteriosa. Que también, ¿por qué serán tan misteriosas las fábricas de armas y por qué será tan difícil acceder a ellas? Bueno, lo dejo que lo penséis vosotros. Total que ella va a esta zona del páramo de masa y se le ocurre, bueno, no puedo llegar a la fábrica, pero ¿cómo puedo investigarla? ¿Cómo puedo acercarme al máximo? Pues voy a investigar su entorno. Y resulta que descubre que el entorno natural de esta fábrica es un entorno súper interesante. Es como un lugar que pasa un poco desapercibido, que es como un páramo, el páramo de masa es un páramo, pero que resulta que tiene un montón de resistencias. ¿Y en qué sentido digo esto de resistencias? Pues que hay minerales increíbles, hay plantas alucinantes, y entonces Ana lo que hace es, bueno, pues va cada día allí al páramo y pasea y pasea, y hace fotos, y toma notas, y descubre que el entorno de la fábrica le permite conocer la fábrica, pero también le permite poner el foco en algo interesantísimo, que es la naturaleza que hay en torno a esta fábrica, que estaba un poco como olvidada. Pero ahí están las plantitas resistiendo, los animalitos, bueno, todo lo que ella va descubriendo, que cuando podáis venir al laboratorio 987, porque seguramente pronto volvamos a abrir, veréis que hay muchas fotos de lo que Ana va descubriendo en todos estos paseos que da por el páramo de masa. En todo este proceso le ayuda a una chica que se llama Leire Gochea, que es una crítica y comisaria de arte, que es un poco su función, acompañar a los artistas, ayudarles en ese proceso de investigación, y entonces, ¿cómo lo hacen Ana y Leire? Pues Ana todos los días va allí, que pasaba un frío, que ni te cuento, a veces no le salían ni las instantáneas, porque usaba Polaroid, que eso ya os contarán vuestros padres cómo es una cámara Polaroid. Bueno, pues todas esas notas que ella iba cogiendo y todas esas fotos que iba haciendo a diario, luego se las mandaba a Leire y luego, a raíz de que Leire recibía estas fotos y estas notas de Ana, se llamaban y conversaban. Y todas esas reflexiones son importantísimas en este proyecto, en este trabajo que ha hecho Ana Frechilla. No solamente hablaba con Leire, también intentaba hablar con gente que trabajaba en esta fábrica o con gente del entorno. No para juzgarles ni nada, sino para entender, ya os digo, esa contradicción de que en nuestro país hagamos armas, además decía Ana que en Castilla y León es donde hay más fábricas bélicas, pero cada vez no queramos que haya guerras. Y bueno, os enseño alguna de las notas que están en esta vitrina que podéis venir a ver, que Ana le enviaba a Leire para hablar de todos esos paseos que ella estaba dando y todo lo que ella iba recopilando. Y de hecho, algunas de las conversaciones entre Ana y Leire también están en la exposición. Cuando vengáis podéis verlas porque están transcritas y están puestas en la exposición. Entonces, como veis, ella con su cámara Polaro iba sacando fotos de todo lo que le llamaba la atención, descubrió grandes joyas, en este entorno, y eso daba pie a todas esas conversaciones que os digo. También se llevaba muchos elementos de la naturaleza a su taller, a su laboratorio, para estudiarlos como más en profundidad. Se llevaba plantas, minerales, y luego allí en el laboratorio los investigaba más. de hecho son las fotografías que veis al fondo, son rayogramas de muchas de esas plantitas que ella cogía en el campo, en la naturaleza, que seguro que a vosotros también os encanta hacerlo. Y con una técnica que es una técnica muy peculiar porque no usa cámara, hacía estos rayogramas que luego más adelante os los enseño, y ampliaba muchísimo la imagen y son fotografías de una inmensa belleza. Yo creo que esa era una de las cosas que más le llamó la atención a ella, percibir esa belleza, esa resistencia en estas plantitas y en esta naturaleza frente a la fealdad quizás de la fábrica y todo lo que conlleva esta fábrica. Entonces, bueno, luego ponemos un plano, un primer plano de la vitrina y vemos los rayogramas, pero lo que yo os quería proponer para este diverviaje de hoy en el que os habéis enrolado conmigo, es que vosotros hagáis también vuestro propio cuaderno de campo como el de Ana o vuestro herbario de las hierbas, las malas hierbas, los hierbajos que hay en la naturaleza. Se me ocurría que igual que Ana fue a ese entorno del páramo de masa para conocer a la fábrica, nosotros también podemos salir a nuestro entorno más cercano también un poco como para conocernos mejor a nosotros mismos y poner el foco en esas cosas que habitualmente no solemos mirar o no solemos percatarnos de su existencia, de esa pequeña vegetación que también resiste, esa pequeña resistencia que hay en las ciudades de plantitas que muchas veces no miramos o no valoramos, pero que son de una gran belleza, esas malas hierbas que, bueno, no sé si sabéis que los científicos han descubierto que tienen un montón de propiedades curativas y beneficiosas para nuestra salud, pero es que además ellas ofrecen su belleza y ahí sin que nadie las riegue ni mire para ellas, buscan un huequito en la acera o una brecha en el asfalto y van por ahí ellas solas poco a poco invadiendo la ciudad de naturaleza y esa es la parte que me encantaría enseñaros, que me encantaría que os animaréis a hacer estas plantitas que están por todos lados pero que ni sabemos cómo se llaman ni conocemos ni, bueno, ni nunca nos hemos parado a mirarlas mucho, ¿no? Pero que son unas plantas muy interesantes también y mi idea era que hiciésemos un herbario. Yo, por ejemplo, he hecho con unos folios simplemente he cortado unos folios luego les he puesto una grapita y con esto he hecho, a ver que lo abro por aquí, con esto he hecho un cuadernillo que va a ser mi cuaderno de campo. Entonces, al inicio pongo una portada lo que quiera y es mi cuaderno de campo o mi herbario de las plantitas de mi barrio o de las malas hierbas de mi barrio o podemos cambiarle de nombre porque malas hierbas a mí no me parecen que sean. Entonces, bueno, pues podemos crear nuestro propio cuaderno de campo y recogiendo hojas y podemos buscarlas por internet para ver si sabemos cuál es su nombre o con papá y mamá que nos ayuden a investigar cómo se llama esta planta, vemos su forma o qué propiedades tiene. porque realmente todas las plantas son igual de importantes da igual que estén en la ciudad o en el campo realmente las necesitamos y son de una gran belleza. De hecho, lo que hizo Ana fue como ampliar el foco ampliar, ampliar, ampliar con esta técnica que os digo del radiograma y han salido imágenes preciosas que casi parecen pinturas. Entonces, ¿qué os parece si nos acercamos a esas imágenes de Ana Frechilla de esos radiogramas que hizo que se llaman Resistencia a ver si sabéis por qué le puso ese título y me decís qué os parece si os gustan. ¿Vale? Y bueno, vamos allá. Y estos son los radiogramas de los que os hablaba antes. Fijaros qué fotografías tan preciosas que son esas plantitas que cogía Ana Frechilla en sus paseos pues muchas de ellas se las llevó para construir un herbario como vais a hacer vosotros o para investigarlas más en su laboratorio y hizo con ellas la técnica del radiograma que es una fotografía sin cámara que ya veremos a lo largo de este ciberviaje. ¿Vale? Y fijaros qué bonitas son porque las amplió amplió muchísimo la imagen. Son fotos casi de un metro cincuenta y quería leeros la cartela porque a esta obra a estas fotografías las tituló resistencias uno, dos, tres y cuatro y os quiero leer si os parece me acompañáis lo que ella pone en la cartela porque me parece muy significativo de lo que hablábamos antes de esa resistencia de la naturaleza frente a la fealdad de una fábrica de armamento de una fábrica bélica. Entonces si me acompañáis os leo la cartela que ya sabéis los pequeamigos y las pequeamigas sabéis que todas las obras tienen una cartela donde nos dice el título el autor y un poco información técnica de la pieza pero en este caso Ana Frechilla mete esta frase para que lo entendamos mejor dice lo que estoy haciendo ahí además de tomar algunas fotografías del paisaje es tomar una muestra de cada planta que sale en ese lugar si está en floración mejor creo que esas flores y plantas que brotan en este suelo de naturaleza esteparia y utilizado actualmente como laboratorio de explosivos son un símbolo de resistencia hacia esa situación entonces pues un poco con esta obra terminamos este vídeo de introducción al diverviaje de hoy que vamos a investigar el trabajo de Ana Frechilla y donde vamos a generar también nuestros propios materiales nuestro herbario cuaderno de campo y vamos a investigar nuestro entorno más cercano ¿vale? entonces os animo a que sigáis conmigo y nos vemos en la próxima quizás sea un libre viaje en línea como este o ya presencial que es lo que más deseamos porque queremos que volváis cuanto antes al museo bueno pues un besazo inmenso y hasta la próxima vez gracias peque amigos gracias 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 por ver el video.